Ah, y por cierto, un saludo al compañero que decía... Ese es buenísimo. Nosotros esto siempre lo tomamos en broma, ¿verdad? Portaros bien. Pero esto sí, un saludo al que decía... Antirratas, no borres los temas si no suenas mío, porque tú estás más apagado que la luz cuando salgas. Es que mío, tú estás más apagado que el puente del mata de mi barrio, que no tiene ni una luz, hermano. Al que decía Antirratas, un saludo, hermanito. No borres los temas, si tiras, déjalos ahí. Deja que la gente disfrute cómo hablas de mí. Tu fama depende de lo que digas de mí. Siga así, mi hermanito. Este año, inshallah, sudará si me nombras otra vez a mí. FDR. Y no vuelvas a correr en persona. Te dejaré siempre que digas lo que quieras por Instagram, pero no vuelvas a correr en persona. Y llama Cuchilla, llamamos Cuchilla. Y no voy a hablar más porque eres muy penoso. No te voy a aceptar los perdones, hermano. Te lo digo así, en público. No te los voy a aceptar. Cuando hacen guerra, no pidan perdones. Hasta la tumba, como me dijo mi hermanito. No pasa nada. Lo que hay. Lo que hay. Mdlr, por lo que digas es de ellos. Y ahora ya no. Ahora no hace tanta gracia. Ahora hay que hablar de ellos. Para sonar. O cantar con ellos o hablar de ellos. Si no, no suena. Dos añitos. Los discos de oro no se compran. Son ventas reales. No tiene que ver ellos. Van 7. Muchas gracias, Mdlr. Portaros bien. No olviden. Cuida a tu madre. Y no te drogues delante de ella. Un beso fuerte a todos. Los quiero mucho. Un beso fuerte a todos.